A ver Papá Noel Ahí está el primero, uno solo Un regalo para el regalo Atentos Tenemos una ganadora De un regalo Me encanta dar regalos, ¿Va a venir ahora? Sosa Liliana Mabel Vamos a ver Segunda caja Navidad Ahí está ¿Lo agarró? Sí señor Bueno Los que caen afuera son parte del sorteo Vuelven a la caja Vuelven a la caja Muchas gracias A ver Vamos Tres Dale Papá Noel Ahí está Muy bien Parece que quitó un poco de trozo Muy bien Estamos muy felices Muy felices No solamente por regalar tres cajas Que va a ser hoy Como ha sido mañana, pasado, el jueves Las cuatro canastas impresionantes Que vamos a regalar el viernes Sino felices por la participación de la gente Hoy ha sido la radio Y creo que el canal también Un incesante desfile Casi ininterrumpido Y a mí que me toca conducir la mañana de Panorama Les comentaba por la radio Que en cada pausa salía Y era realmente muy agradable Estrechar la mano de la gente Escuchar a la gente que venía a saludarnos a uno Y decirnos Ustedes son la compañía de la mañana Ustedes son la compañía durante todo el día De Panorama La verdad que estamos muy felices Creo que ya han visto La enorme cantidad de cupones Pensábamos que con una cuponera chiquita Íbamos a andar Tuvimos que pedir una más grande Tampoco nos alcanzó la más grande A ver, tuvimos que poner dos grandes Como ustedes están viendo en este momento Ahora ¿Qué va a ser el viernes? No lo sé Tendremos que buscar alguna pelopincha Una pileta de natación De esas inflables Para poner los cupones Porque seguramente el movimiento Va a seguir siendo el mismo Durante los próximos días Así que lo único que a mí me queda Es decirle a la gente de Santiago Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias